¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sebastián Betel podría continuar al frente de la GPDA porque la Fórmula 1 espera su decisión y bueno, como sabemos desde la máxima categoría mundial del automovilismo se pronunció el ex piloto y presidente del organismo de pilotos también Alexander Wurz, quien habló acerca de la situación del piloto oriundo de Heppenheim y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello como sabemos Sebastián Betel ya su historia dentro de la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno como sabemos el piloto alemán tetracampeón mundial que finalmente se quedó a tan solo una competencia de las 300 participaciones en la Fórmula 1 decidió cerrar el reciente Gran Premio de Abu Dhabi, una exitosa trayectoria en la que cosechó grandes estadísticas que le ascienden al Olimpo de los pilotos más exitosos y bueno, como sabemos sin embargo el piloto alemán cosechó otra mucha faceta en su estancia en el Gran Circo por casi 15 años y bueno, entre ellas la de la representación de los pilotos mediante el organismo a este efecto, la GPDA que desde hace algunos años codirigía con el británico George Russell a raíz del anuncio de la marcha de SEV, se comenzó a escuchar que por parte de la actual formación de piloto no existiría ningún problema en el que el alemán se mantuviese en un cargo que está ocupando desde la temporada 1010 y bueno, de este modo ha sido Alexander Wurz, el ex piloto y presidente de la GPDA quien informó la posibilidad de mantener al piloto alemán en el puesto de representación cuyo único impedimento podría ser la voluntad del mismísimo Betel a quien concederían una prórroga para tomar una decisión y bueno, con esto para el ex piloto austriaco no sería problemático mantener a un ex corredor al frente de algo que requiere de tanta actualidad tal y como expresó en palabras recogidas por el medio Planeta F1 que dicen así decidiremos el papel de Betel durante la primera parte de la temporada eso comenta el presidente de este organismo confirmando el interés de los integrantes por mantener la figura del tetracampeo mundial y bueno, como todos queríamos darle a SEV tiempo para considerar su propio futuro con una participación continua en la GPDA eso asegura el ex piloto austriaco y añade esto por supuesto SEV podría ser el presidente del trabajo de GPDA ya que tiene el mayor potencial para ser el jefe de muchas otras organizaciones eso afirma el mismísimo Burs como muestra su confianza en el tetracampeo mundial para continuar ejerciendo roles de representación en la Fórmula 1 y bueno, de hecho si Sebastián se centra en su atención en las cosas siempre hace un trabajo estelar eso prosigue el presidente de la GPDA acerca de su representante más veterano y que tendrá hasta la próxima versión del Gran Premio Azerbaiyán para decidir su continuidad según informa dicho sitio web aunque todos lo vimos bastante fogoso y tal vez obstinado o muy exigente dentro del coche fuera sin el casco es un gran tipo y un activo para cualquier organización o tarea eso defiende el mismísimo Burs en alabanza de las capacidades de Sebastián Betel como representante de los pilotos una vez se baja el coche y bueno en este sentido decida o no continuar en su puesto en esta organización Alex no tiene duda en que Betel volverá tarde o temprano a la Fórmula 1 dada su implicación en todo aquello que hace o le toca hacer nosotros como F1 tenemos suerte de haberlo tenido y estoy seguro que lo volveremos a ver en algún tipo de capacidad o rol y aunque solo sea como observador y embajador continuo al deporte eso prosigue el presidente de la organización GPDA y bueno finalmente Burs concluye en tono bromista al tiempo que reincidiendo en las valiosas condiciones personales del ahora ex piloto oficial de Aston Martin y bueno estoy seguro de que no se molestaría si añado que a veces no es el director más rápido para responder correos electrónicos o mensajes pero lo asimila todo y procesa con gran precisión y precisión bueno eso finaliza el mismísimo Burs y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao